Maldonado pesa, sin duda, en la recaudación nacional, tiene 7% del Producto Bruto del País, pero tiene una distribución poblacional muy difícil, acá tenemos casi 3.000 familias viviendo en asentamiento, somos el departamento más joven del país, hay más del 30% de los niños, el más joven lejos de todo el país, que tiene mayor juventud, pero el 30% de las líneas nacen, 10 a 4 años están en los quintiles de menores ingresos, de la gente más humilde, y ahí aparecen dificultades de hoy y dificultades para mañana, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? El 41% de la población de Maldonado viene de otros departamentos, no es nacida. Entonces, un departamento que produce para el país, que recibe gente de todo el país, donde el Gobierno Nacional recauda más de 800 millones de dólares de impuestos, entre directos e indirectos, y donde las transferencias no son las que nosotros merecemos y quisieramos nosotros, más allá de la inversión en seguridad o en salud pública o en escuelas que se gobierna nacional, las transferencias al municipio por determinados coeficientes son solamente el 20%, como vimos, el presupuesto son 32, 34 millones de dólares, y nosotros siempre estamos reclamando más que eso. De todas maneras, nos hemos ido arreglando, recibimos un Gobierno con problemas de deuda muy grandes, para ubicarnos un poco en el contexto con el cual estamos gobernando. Recibimos un Gobierno con 93 millones de dólares, si recaudamos 168 y tenemos deudas bancarias y a vencer, conformadas, o con empresas de 93 millones de dólares, imagínense las dificultades que hemos tenido. No pudimos obtener, no tuvimos la suerte que tuvo el Intendente Montevideo de tener un fideicomiso a 15 años, que se le votó a nosotros, no nos votaron nada y nos tenemos que arreglar dentro de estos 3 años de gobierno, 5 años, con la misma plata que nos genera el presupuesto. Y nos hemos fijado en un sistema de trabajo que nos permita llegar a fin del periodo haciendo obra, cumpliendo con los servicios y también reduciendo el déficit. No queremos dejar al futuro Intendente, no le queremos dejar el problema que tuvimos nosotros, le queremos dejar una economía saneada y una reducción del déficit de por lo menos un 30%. Hacer obra, cumplir con todo y achicar el déficit como objetivo de gobierno. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros planteamos un gobierno con un compromiso con la gente y nuestro compromiso con la gente fue realizado en la previa, en la campaña electoral. Nosotros teníamos bien claro lo que había que hacer en Maldonado, conocíamos a fondo el departamento, caminamos el departamento de punta a punta, hicimos más de 500 reuniones de casa de familia, hablando con la gente, escuchando, escuchando, escuchando. Y teníamos algunas definiciones muy claras que el gobierno no las compartía. Y por eso le ganamos la elección a Maldonado. El gobierno de Maldonado y el gobierno nacional decían otra cosa. Decían que no había problemas de seguridad y Maldonado es un desastre. Decían que no había problemas de trabajo y teníamos miles de personas en seguro de paz. Claro, había que llegar a la elección y los números no eran los que eran de verdad. Y nosotros nos acabamos perdiendo la calle y el paro, la gente decía, estoy en paro, estoy en paro, mañana entro en paro, el mes que viene se me termina el paro. Y eso nos obligó a definir una estrategia de gobierno que es la que estamos llevando adelante. Y la estamos llevando adelante y cumpliendo. Estamos cumpliendo con absolutamente todos los compromisos de campaña. Porque de eso se trata, ¿no? Es decir, cuando uno se compromete y da la cara y pone de cerca la cara, ¿no? Cuando nosotros visitamos cientos de casas de familia dando en la calle y yo voy a hacer esto. En serio, me voy a comprometer en esto y me mira a los ojos a la gente y sabe que ahí no se puede soñar. Y los primeros, los tres temas que ustedes ven ahí en la pantalla, que fueron los primeros tres temas ejes de campaña. Esos son carteles de campaña. Esos son los carteles de la campaña política. Eso estaba en la calle, en las pancartas. Yo lo traje porque me parece que es muy importante el compromiso que uno asume con la comunidad que está expresado y después cómo uno actúa en consecuencia. El tema de la seguridad era el primer tema que a la gente le preocupaba. Y ahí hicimos un trabajo estupendo. Bastante atrevido, porque no nos corresponde a nosotros la seguridad, la seguridad es un tema del gobierno nacional, pero nosotros le ofrecimos al gobierno nacional una solución para mejorar la seguridad. Y definimos en Maldonado como principal objetivo de la administración invertir en el tema de seguridad, en un proyecto de seguridad para resolver el tema, no solo a la gente de Maldonado, sino al destino. Porque un destino como el nuestro, no solo a la seguridad de nuestra gente, que es fundamental para vivir en libertad y expresarnos en libertad. Sino además, si no tenemos seguridad Maldonado, no tenemos turismo, no tenemos más congresos, no tenemos más inversión y perdemos todo. Tiene un valor estratégico especial. Y nos lo dicen los que organizan congresos, nos lo dicen los desarrollistas. Para nosotros eso es fundamental. Y por eso destinamos una cifra importante, el presupuesto, que da los 21 millones de dólares, para hacer un plan departamental que incluye un centro de monitoreo con 1200 cámaras en todos los pueblos, en todo el departamento. Y ahí tenemos que agradecerle al gobierno nacional la confianza que nos dio, que creyó en nosotros, que nos permitió trabajar juntos en armar este programa, que no era competencia municipal, pero nosotros teníamos el respaldo del gobierno de Israel en esa instancia, que es bastante conocedor, porque el tema se vea casi, que la seguridad es la razón de su existencia. Más la comunidad, la Cámara Empresarial, los vecinos de Maldonado y el Ministerio del Interior por el intermedio de su comando, armamos un plan de seguridad. Lo diseñamos, conseguimos la autorización del gobierno nacional para negociar con el gobierno de Israel. Esa derecha que nos dieron, realmente tengo que estar muy agradecido porque nos permitió hacer un tiempo récord, en un acuerdo gobierno-gobierno, en tiempo récord, este proyecto instalamos. El proyecto, nosotros entramos, tenemos menos de dos años en el gobierno. En diciembre pasado instalamos el centro de monitoreo. Teníamos un año y poquito en el gobierno. En menos de un año instalamos las primeras 300 cámaras. Hoy estamos en vías de instalar las 1.200 cámaras que lleva este proyecto en todos los pueblos, en toda entrada y salida. Y lo pagan entre todos, lo pagamos entre todos. La mitad lo paga el presupuesto municipal como obra pública. Y la otra mitad sale de un pequeño impuesto que pagan desde 1.140 pesos hasta 1.400 pesos por año. El valor de una caja de cigarrillos hasta 1.400 pesos que pagan más, 1.500 pesos que pagan más para financiar no solo la instalación del equipo sino el funcionamiento. Y hemos tenido en ese sentido, hemos tenido resultados extraordinarios en poco tiempo y que nos alientan a decir que no nos hemos equivocado y que estamos en un buen camino. No es útil el salvo cardero ni con esto. Todos días, mamá. Algunas semanas que les de los primeros días. 40% menos de rapiñas. 90 procedimientos. 14 procesados. 1.200 cámaras en todo el departamento cuidando a la gente. Proyectos Ciudades Inteligentes. Maldonado Seguro. Juntos lo hicimos posible. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Esto lo conseguimos como una verdadera política de Estado. Nosotros trabajamos juntos con el Gobierno Nacional. Nos reunimos todas las semanas con el comando de la Policía, de la Prefectura, con los vecinos y estamos todos los días tomando decisiones porque queremos proteger el destino y dar garantías para el futuro. Otro de los objetivos importantes que nosotros nos habíamos fijado, y ustedes lo vieron en la pancarta ahí, compromiso con la gente, era el Maldonado Solidario, ¿no? Nosotros habíamos visto al Gobierno anterior bastante lejos de la gente, créanme. Parece una paradoja, ¿no? Pero un Gobierno de izquierda lejos de la gente era difícil. Sin embargo, la gente nos decía, no nos escucha, no nos atiende, ¿eh? Tenemos estas dificultades. Y nosotros teníamos experiencia en eso porque ya habíamos gobernado Maldonado tiempo atrás en la peor crisis de la historia del departamento, que fue en 2002, 2001, aquella crisis terrible, con treinta y pico por ciento de desocupación. Y muchos de los proyectos de aquella época nos llevaron a potenciar esto. Y Maldonado realmente, con esa distribución de población que tiene, con gente que viene a trabajar pero en invierno le falta el trabajo. Nosotros tenemos verano, a veces, este verano con mucha ocupación, el verano anterior con poca ocupación, pero en invierno hay. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en la intervención, hacer un esfuerzo en capacitar a la gente, en apoyar a la gente, en llenarle la cabeza con cosas para que no esté también sufriendo la dificultad de la falta de trabajo. Y es tradición y mal ganado que nosotros tengamos un plan de invierno para educar, para capacitar y también para apoyar en el trabajo. Y tenemos en ese sentido varios planes en la área solidaria, los voy a repasar rápido porque no es solo hacer obra pública, sino estar al lado de la gente. Nosotros tenemos, en este momento hoy, que hay mucha falta de trabajo, es un invierno grabo este. Muy grabo. Hoy tenemos 450 personas trabajando en tipos de limpieza, de barrio, una quincena por mes para ayudarlos como charla, para que tenga por lo menos una base de ingresos donde no hay nada. Hay por lo menos 450 familias que tienen una base de ingresos. Nosotros tenemos distribuidos 15, 20 cuadrillas de limpieza en todos los barrios y ahí hacemos prevención de incendios, limpieza de barrio, limpieza de batido. Dejamos la ciudad como un jasper preparándola para la temporada. Ese proyecto lleva desde mayo hasta noviembre, hasta el 30 de noviembre, tenemos el proyecto de jornalización ayer, donde pasan más de 450 personas porque en la medida que van enganchando algún trabajo, dejan y hay una lista de espera que se hizo bajo sorteo y que se va llamando de la lista de espera. El año pasado pasaron unas 650, este año esperemos que pasen más porque vayan consiguiendo trabajo rápido y esto sirva como un pie, como un escalón para avanzar. Tenemos otros cursos de todo tipo, hay becas de estudiantes, en verano por ejemplo invertimos en guarderías de verano para que los trabajadores no queden sueltos en la calle, que tengan atención, capacitación. Fueron más de 2.000 niños, 2.024 niños este año, los padres trabajando, sirviendo al teléfono y los niños atendidos por profesores, docentes, con juego, con educación. Aportes como hacen las otras intendencias del boleto gigantil. El gobierno nos da algo pero no alcanza, nosotros ponemos más del doble, nosotros ponemos más de 40 millones de pesos, nos mandan 16 millones de pesos y nosotros ponemos 40. Y tenemos, hoy tenemos 12 camionetas, por ejemplo, por ejemplo, trayendo gurises de campaña, 20, 30, 40 kilómetros para que hagan el liceo y vuelvan a dormir con sus padres, que no anden sueltos, que terminan sus estudios. Y si no, esos no hacían liceo, y hay 12 camionetas y andan por distintos lugares. Y así hemos hecho un montón de cosas, el boleto gratuito estudiantil, que hoy lo disfruta todo el país, y que es una gran medida, empezó Maldonado. En la otra crisis empezó Maldonado y hoy es una medida nacional, porque había verdaderas dificultades para acceder a la educación. Y tenemos cursos de todo tipo, el Maldonado solidario implica, además, cursos en el área de cultural. Hay 93 docentes pagados por la Intendencia en el área cultural, incluso de todo tipo, escuelas de todo tipo. En el área de oficios, panadería, repostería, artesanía, edición, de todo. Gobernante, ademoso, hay más de 45 docentes, 4.000 alumnos. En el área de deporte, la Intendencia de Maldonado tiene un objetivo de política de deporte, decimos que Maldonado es la capital del deporte, y bueno, en deporte tenemos piscinas en todos los pueblos, centros deportivos en todos los pueblos, docentes, 104 docentes que los padres de deporte, no hay un peso ahí de Comisión Nacional de Educación Física, ni Ministerio de Deporte, todo nuestro, todo de Maldonado. En el área de la juventud, en todas las áreas estamos capacitando y formando gente. Y en el área social, otro de los temas importantes que nos mueve, y nos mueve muchísimo, es el gran problema de vivienda y asentamiento que tenemos, porque vimos que teníamos casi 3.000 familias de asentamiento, algunos muy viejos, y nos hemos propuesto para este gobierno resolver dos de los asentamientos más viejos, que son Kennedy y Placer, son 700 familias entre los dos, y el proyecto está marchando más adelantado de lo que prevé. Nosotros en julio de este año empezamos a sacar las primeras 100 familias y esperamos el Placer cumplir el 100% de nuestro gobierno, y si Dios quiere, el Kennedy llevará un par de años más. Pero está en marcha, más del 93% de los vecinos ya firmaron la vocación de salir, el compromiso de salir, y van quedando unos pocos rebeldes que día a día se van convenciendo, ese es el camino, y bueno, si no se convencen, tenemos que cerrarlo, porque lo demanda la mayoría, va a la mayoría. Y esa tierra la vamos a recuperar para distintos programas de interés público, pero van a dejar de vivir el asentamiento. Ustedes hace pocos días vienen a la bestia de los terribles, tres niños que murieron en unicepio, bueno, no queremos más ese tipo de cosas, vamos a hacer un barrio. Donde hoy ya está prevista la escuela, donde hoy ya está previsto, conseguimos un caíz con el gobierno nacional, donde hoy estamos consiguiendo una política clínica, es decir, estamos reordenando y donde va a ser un barrio. Lo que hoy es indigno, mañana va a ser un lugar digno para vivir. Forma parte de la política social y de nuestro compromiso solidario. Y otro gran desafío que teníamos, y este es el tema que importa mucho a los empresarios, ¿no? Es el tema del trabajo, y ahí también nos comprometimos, y para terminar, voy a alzar un poquito en esta área, nosotros nos comprometimos en el tema del trabajo por escrito, con pancartas, entonces decir, ¿y cómo van a ser? ¿y cómo van a ser? Y bueno, y estamos haciendo lo que podemos, y estamos planificando, y nos están yendo las cosas bien, dentro de lo previsto. Nosotros al mes de entrar en el gobierno sacamos un proyecto de exoneración tributaria para la inversión. Hoy a eso se sumó, es decir, no alcanzaba la exoneración tributaria para la inversión en construcción, que es una de las bases de nuestra economía, alcanzaba las exoneraciones que damos, y colaboramos con gestiones con el gobierno nacional, con los propios empresarios que venían a invertir a Maldonado, comprendieron la importancia, y también el gobierno nacional exoneró para inversiones, determinados tipos de inversiones, y transfirió las exoneraciones que daban para la vivienda social, también para la inversión de desarrollo importante, de turístico, de punta de leche. Y hoy tenemos, aprobados por la Junta Departamental, porque se precisan mayorías especiales, no alcanza con el voto de mi partido, aprobados en la Junta Departamental, 12 proyectos, 5 más en estudio, y 9 más en la Intendencia para aprobarse en la Dirección de Urbanismo. Así que estamos a medida de los 25 proyectos de inversión, muy importantes, todos ellos, de buena calidad, que van a ir resolviendo de a poquita, a medida que empiecen, ya esta semana empezó una obra, el mes que viene tenemos previstas que van a ser que son los privados, ¿no? Van a ir absorbiendo la cantidad de esos ocupados que tenemos en el departamento, que son muchos, en la construcción son más de 6.000, y estos proyectos ocuparían unas 5.000, más menos 5.000 plazas, así que estaríamos bastante resolviendo el tema Maldonado, en algo que es muy importante, porque además esas inversiones son inversiones importantes, hoy no pagan impuestos, por 5 años no van a pagar impuestos, pero el día que empiezan a pagar, es buena cosa para el departamento que usamos en distintas áreas de inversión, ¿no? Para nosotros es muy importante, es algo trascendente, Maldonado, que está pasando, las inversiones en fuentes de trabajo, esos 20 y algún proyecto, si fueran 20, generarían la misma mano de obra que en la construcción genera UPM, y generarían el doble de mano de obra a futuro que en la operación de UPM con la operación turística. Así que nosotros ahí tenemos una posibilidad muy grande de mejorar las condiciones del departamento, por eso las exoneraciones, por eso la apuesta al tema del inversor privado y por eso la apuesta al desarrollo del departamento por el lado y la carga que pusimos para conseguir trabajo y otras, muchas cosas en temas de trabajo que estamos haciendo, así que la inclusión municipal, con la intendencia se está haciendo la minería, tenemos en el área de limpieza hicimos un desarrollo muy grande de pequeñitas empresas, de pequeñitas empresas tenemos más de 25 empresas de 7, 8, 10 personas limpiando la ciudad, atendiendo a todos los agricultores. Estamos volcando plata desde la intendencia en terminar obras que estaban abandonadas por la agencia de la ciudad de vivienda, la estamos terminando nosotros, con personal contratado y personal municipal. Estamos licitando varias obras en este momento dentro de la escasez de recursos, estamos licitando y cumpliendo con las obras que estaban en el presupuesto, en San Carlos son las obras importantes, en temas de tránsito, varios nudos de tránsito con obras para mejorar. Y en el turismo, que es una de las bases nuestras también, estamos trabajando muchísimo, invirtiendo, y ahí también estamos trabajando junto con el Gobierno Nacional en una política de Estado, porque si bien solo no podemos hacer nada, el Gobierno Nacional en ese sentido ha jugado muy bien, con las intendencias todas nos ha dado espacio, nosotros hemos logrado un espacio para trabajar juntos y coincidir, sumar en esa línea, que es otra de las fuentes de trabajo, no es la más importante. Tenemos que encarar cosas duras, ¿no? Nosotros tenemos que encarar la terminación del centro de convenciones y ahí la intendencia del centro de convenciones ha logrado, la intendencia puso más de 40 millones de dólares, y el Gobierno Nacional puso menos de 10. Eso es una obra que es para el país, pero la pone la intendencia de más grande y ahora va a estar gestionada por terceros. Pero tenemos proyectos importantes de desarrollo con toda la región este, estamos trabajando juntos con La Valleja 33, Cerro Lago y Rocha, el proyecto regional, y nosotros tenemos que buscar turismo para todo el año, y ahí nos hemos entendido con los intendentes vecinos para armar proyectos regionales que nos permitan mejorar todos en ese trabajo en conjunto. Y eso forma parte del eje de nuestra tarea de turismo y nos está haciendo bastante bien. Nos está haciendo bastante bien. Han aparecido inversiones vinculadas al turismo muy importantes en estos últimos años, y vamos a poder generar caminos de varias bodegas del vino, que hay cosas preciosas para ver fuera, para hacer turismo en toda la época del año. En el tema también de la viva tenemos cosas muy interesantes, estamos con otros proyectos también en marcha. Ahí vamos a precisar la cooperación española en serio, porque yo he golpeado la puerta, pero todavía no he logrado mucho. Y ahí lo voy a invitar a ver algo que usted se va a sorprender, porque el año pasado hicimos un proyecto de recuperación puesta en valor de la isla Borrítico, en todo lo que significa el año que llegó Solís al río de la Plata, nosotros descubrimos en la isla Borrítico, un grupo de gente, una ONG de Uruguay, con un buscador de mecánicos, encontramos más de 500 artículos de la época de la colonia, y que nosotros, varios de ellos los pusimos en un museo en la alcaldía del municipio de Malgranado, para que la gente viera lo que es patrimonio que tenemos ahí, y ahí tenemos que trabajar juntos con España para que nos transfiera inteligencia, información, capacitación, en lo que es poner la puesta en valor de un lugar que tiene un enorme sentido exterior. Yo quiero invitarlo para que lo vea in situ, y usted va a salir corriendo a buscarme el resultado. Estoy seguro. Porque también vamos a hacer, tenemos otro, una puesta en valor, bueno, hay un proyecto para Lobos, que hemos hablado con la Presidencia de la República, estamos logrando, y hay un compromiso de hacernos un muelle para poner la isla de Lobos al servicio del turismo, que es una garganta, que la gente no sabe ni lo que tenemos en Uruguay. Eso desestacionaliza. Y hay mil proyectos en materia turística, y los compañeros, la verdad, tienen un despliegue, muy grande, en Paraguay, en Córdoba, en Rosario, en toda la región. Hemos priorizado el trabajo en la región, y nos está haciendo bastante bien. Yo podría estar mucho tiempo hablando del trabajo, pero el tiempo es robarle el robo, capaz que al pájaro, o así, que a Martín, que sería estar por acá. Puede haber muchas preguntas. Capaz que otro día, como me dijo el presidente, más adelante, vienen de a uno, me dan lo que quieran. Y solamente era para presentar Maldonado esto. Maldonado es un departamento que le importa al país, que está en marcha, que genera oportunidades, un departamento progresista, un departamento que va para adelante, y sin duda va a generar espacio para muchos hijos y seguidos trabajando de esta manera. Muchas gracias. 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 Gracias.